¡Guñales y más! Además, con Mi Carrefour, 50% de descuento en la segunda unidad de vinos espumantes y en marcas de cervezas, gaseosas, aguas, jugos y leches larga vida. ¡Ahorro gigante! ¡Solo en Carrefour! Sigue. Café de la tarde. Café de la tarde. Vamos a ver nuevamente el momento en el cual la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, le dice a un medio en Río Cuarto, Córdoba, justamente que estaban preguntando sobre el caso Chocobar y ella, ante la pregunta de si estaba bien o no andar armado, dijo, bueno, estamos en un país libre. El que quiera andar armado, ¿qué ande? Actuó para defender a alguien que estaba atacado. ¿Cómo actuó? ¿Como policía? Bien. ¿Por qué lo vamos a condenar? ¿Le vamos a dar perpetua a una persona que actuó defendiendo a un ciudadano norteamericano o argentino o cualquiera que lo estaban atacando? No, justamente lo contrario. No, el tema es que por ahí el temor de que genere que los ciudadanos se armen o que los ciudadanos quieran hacer justicia por mano propia. Bueno, eso es un tema de las personas. El que quiere estar armado, que ande armado. El que no quiere estar armado, que no ande armado. La Argentina es un país libre. Nosotros preferimos que la gente no esté armada. Ahora, lo que sí decimos es que si hay alguien que defiende a la gente, no lo ataquen y no lo destruyan, porque él salió como policía a defender a la gente. Fue muy clarita su actitud. Bueno, ayer escuchábamos. El que quiera andar armado, que ande armado. El que no quiera, que no ande. Estamos en un país libre. ¿Cuál es tu opinión, Alejandra? Bueno, me parece realmente que fue muy preocupante estas declaraciones. A ver, son preocupantes, son graves, son contraproducentes y es más, son erróneas y son contrarias a la política del gobierno y del Estado en esta materia. Con lo cual, bueno, me parece que necesita cierta rectificación. También desde la evidencia empírica, científica, a nivel nacional, a nivel mundial, de que las armas de fuego son un factor de riesgo, no son un factor de protección. Y con esto creo que es fundamental dejarlo bien en claro. Las armas de fuego, las armas en los hogares, de hecho, incrementa más del 40% de las probabilidades de morir por armas de fuego. Incrementa más del 40%. Sí, exactamente. Con lo cual, en Argentina mueren por armas de fuego 8 personas por día. Con lo cual, es algo que me parece que tenemos que destacar y tenemos que decir, por un lado, que el 60% de los homicidios en Argentina ocurren con armas de fuego. Y es al contrario. En los casos donde hubo resistencia con armas de fuego, el riesgo es mayor todavía que cuando no hubo armas de fuego. Con lo cual, eso me parece que hay que entenderlo y hay que destacarlo todas las veces ante la sociedad. Sí me parece que es un mensaje que es contradictorio con los datos que hay y encima es contraproducente porque aumenta el riesgo de todos nosotros esa política. Y sobre todo en boca de la Ministra de Seguridad, ¿no, Marcelo? Sí, a mí me gustaría mucho desglosar ese 60% del que hablamos de asesinatos que hay o cosas así. ¿En qué se basan? Porque muchos de esos que vos estás hablando hoy, de ese 60%, gran porcentaje de violencia de género. Si querés, te lo comento. Mirá, del total de homicidios, en realidad, la mayor parte de los homicidios ocurren por distintos tipos de conflictos. En segundo lugar no se conoce el motivo, en tercer lugar es en ocasión de robo y recién en la última, en el cuarto lugar es por conflicto intrafamiliar. Por eso, pero si sumamos los conflictos familiares, sumamos los homicidios que hay de policía que lamentablemente tienen que actuar, caso Chocobar, y sumamos todos, ya no es el 60%, ese entero, hay un gran porcentaje, o sea, a nosotros es horrible, nadie está contento de tener arma, a ninguno nos gusta tener arma, a mí me gusta por el hecho de tiro práctico, hago tiro práctico, la ley me ampara para eso y no veo por qué no lo puedo hacer, es un deporte como el tenis, como cualquier otro, quizás a algunos les gusta, a otros no, en el caso nuestro nos salvó la vida de mi familia, fue horrible, uno de mis hijos recibió una bala en la cabeza por un delincuente y nos salvó, pero no por eso yo digo que está bueno. Vamos a recordar tu caso, Marcelo, para aquellos que no lo recuerdan, pero uno de tus hijos sabía que había un arma de fuego en tu casa y fue él quien quiso defender ante el ingreso de los delincuentes a tu casa. Sí, en mi casa entraron cuatro delincuentes, muy fuertemente armados, incluso con chalecos antibalas, nada, muy agresivos, le pegan a mi señora, incluso ya tiro, y cuando mi hijo agarra el arma y enfrenta los tiros, uno de mis hijos recibe un impacto de bala en la cabeza que se salvó, no tiene nada, gracias a Dios, y el arma pudo repeler eso. ¿Cómo? ¿De qué otra forma? Digo, vamos a suponer que en vez de estar mi hijo con un arma, estaba Nadal con una raqueta de tenis, y se la parten la cabeza, porque le estaban por matar a la madre y al hermano. Bueno, sí, pero es bien diferente una raqueta de tenis partida en la cabeza que una bala. Si te la parto en la cabeza la raqueta de tenis tiene el mismo efecto que una bala. Me parece que hay algo que es fundamental decir, a ver, yo entiendo y entiendo profundamente el dolor ante una situación semejante, o sea, de verdad, me parece que es grave y es horrible y es súper traumático, pero vos lo podés contar, la mayoría de la gente que reaccionó de esa manera fue lo contrario, al revés, el hecho de haber tenido un arma aumentó la probabilidad de que alguien muriera dentro de la familia, y ese es el trato que la población se tiene que llevar, que es contraproducente, aumenta el nivel de riesgo, porque pensá que incluso cuando los policías, que la mayoría de los policías, hay que decirlo, mueren fuera de servicio, porque justamente no están en condiciones de estar con todos los niveles de atención que merece, y por eso la mayoría de los homicidios de policías son fuera de servicio, incluso personal entrenado muere cuando trata de reaccionar, cuando le están tratando de robar su propia camioneta, su auto, cerca de su casa, en su hogar. Está muy estudiado a nivel internacional, los organismos de salud, etc. Vos tuviste realmente en ese sentido suerte, pero en realidad, la mayoría de los casos que la gente se busca defender con armas, el delincuente en esas situaciones está mucho más jugado, si se quiere, es decir, mucho más decidido, e incluso gente entrenada tiene más probabilidades de sufrir y de morir en esa situación. De hecho está estudiado que las personas dentro de los hogares con armas tienen un riesgo mayor de 40% de morir por armas de fuego. No solo por homicidios, sino también por el riesgo de suicidios y, como ya dijimos, de femicidios. ¿Sí? Lo que me pasó, sinceramente, fue muy triste, no lo disfrutamos. No, seguro. Mis nenes hoy, gracias a Dios, están bien, pero no es algo que se levanta a la mañana aplaudiendo lo que hicimos. No, claro. No se creen superhéroes. Dale, te escucho. Disculpa, recién decías que, por suerte, están bien tus hijos. Carlos, ¿cómo fueron los momentos después del hecho para tu hijo que disparó? Para mi hijo que disparó, él lo afrontó muy bien, lo acompañamos mucho con psicólogos, fuimos mucho, o sea, somos una familia tipo y de una clase económica media, vivimos en Moreno, tenemos una vacación por año, nos tomamos una vez la vacación por año, ese año nos tomamos cinco, los acompañamos y el nenes los superó y, gracias a Dios, estamos los cuatro, estamos enteros, estamos bien. Ahora, más allá de la experiencia esta dolorosa que viene, estás contando y recordándonos, Marcelo, vos creés, más de una oportunidad hemos hablado de esto, vos creés que sería bueno educar a la gente a cómo utilizar armas. Sí, sí, eso lo creo, estoy convencido, va a llegar el momento, lamentablemente, las armas no las vamos a poder quitar, no hay forma, va a haber un mercado negro que si las quitamos nosotros van a venir de Brasil, van a venir de Paraguay, las armas van a llegar y están en el país. Hay cuatro millones de armas, ¿no? Quisiera decirle algo, perfecto. ¿No tenés miedo que pase como en Estados Unidos, que hubo, hay matanzas, no sé, en universidades, que es más fácil comprar un arma que capaz comprar libros y hay matanzas ahí? Vos sabés que en el último programa, este gobierno fue el que me invitaron acá, yo le dije a ella, yo me animo a invitarte y sacarte una tenencia, no la aportación, la aportación en este país es imposible, es para policías, jueces, algunas personas de seguridad nada más, es muy difícil, muy difícil, por lo tanto, en realidad lo que veo de la ministra es que está sacado del contexto, ella estaba hablando del policía, lo sentí, sacó del contexto. No, 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 lo mostramos perfecto, estaba hablando de Chocobar, lo dijo y habló de un país libre, sí. Ahora, a lo que vos me decís, sacaron, yo te invité y te dije, te puedo sacar una tenencia en dos meses, era sencillo, lo complicaron completamente, o sea, ni siquiera va con lo que hace el gobierno, el gobierno lo complicó, cambió la directora de ANMAT, ya no es más gambaro y lo complicó, yo estoy en este momento renovando, tengo mis papeles y no es como antes que ibas a la armería, dabas dos pasos y te llevabas tu tenencia, hoy tenés que hacer un examen que se hace en Escobar, que es muy complejo, psicofísico, muy complejo, una hora y media me tuvo el psicólogo, me parece perfecto, es caro, vale ocho mil y pico de pesos, hoy sacar la tenencia, antes valía dos mil. ¿Por qué estás contando esto? ¿Porque creés que hay que abaratarlo? No, porque no es como él me dice en Estados Unidos que seguimos a eso. Ah, no, que se compran un supermercado en Estados Unidos, sí. Bueno, así habrán ido, vos vas al Walmart, perdón, no sé si se puede decir, y compras un arma y compras municiones. Por eso, pero vos no querés que esto pase en la Argentina. Es que no hay posibilidades como la han regulado ahora, porque es muy difícil conseguir, y es difícil conseguir municiones, es difícil... Ayer me invitaron porque estoy muy involucrado. ¿Puedo agregar un comentario? A ver, creo que lo importante de lo que se discute, etc., es desde el Estado la política tiene que ser otra, ¿sí? Desde el Estado, el Estado tiene que garantizar la seguridad a través de sus medios, que los tiene, y los tiene formados, capacitados, entrenados para esto, y que justamente lo que hay que tratar de evitar y de prevenir es la muerte de las personas, los seres humanos, bajo todo tipo de condiciones. Con lo cual, la restricción, o sea, la tenencia de armas a título personal, es justamente una medida que busca evitar la muerte de personas humanas de todo tipo de condición, ¿sí? Porque además, lo que... Las restricciones estas... El mercado negro, el mercado en blanco, el mercado registrado de armas, están completamente comunicados, porque ¿qué pasa? Si él, por ejemplo, tiene un arma registrada, pero van y la roban en su casa. En Argentina tenemos el triple, o sea, la tasa de robos es el triple de América Latina en robos, no en homicidios, homicidios es más baja. O sea, triplicamos al resto de los países de América Latina en robos en general. La tasa denunciada, ¿no? Porque es verdad que en otros países no se denuncia tanto. Y acá hay muchos que no se denuncian también. Si nosotros tenemos en muchos hogares, además, obviamente, si nosotros tenemos en muchos hogares más armas de fuego, por más que estén registradas, que si bien es difícil, esas armas terminan yendo al mercado negro. Entonces, por un lado, ya sabemos que las armas en los hogares incrementan el riesgo de muertes por homicidio, por suicidio, por femicidio, por accidentes, etc. Pero además, esas armas que están en los hogares inundan el mercado negro y entonces tenés más robos armados. Y Argentina ya tiene un problema serio de robos armados. No tanto de homicidios como en otros países, aunque sí en ciertos sectores están más concentrados. Pero entonces me parece que es grave y el Estado tiene un deber indelegable de protegernos a todos. La vida, la propiedad, etc. Ahora, ¿es posible el desarme? ¿Es posible? No. A ver, en principio no lo veo lógico, porque ya te digo, yo lo hago como práctica. Hay prácticas mundiales. Argentina compite en el mundo. ¿Y cómo hacemos? Yo lo hago como práctica. Me gusta, es algo que me gusta. En segundo lugar, hoy no están dadas las condiciones. Si bien, después de lo que nos pasó, obviamente ahora me estoy muy interesado. Acompaño, me invitan de todos lados y voy porque yo no quiero que me vuelva a pasar. Ayer me invitó Aníbal Azef y me invitaron a la Municipalidad de Morón con Cristian Ritondo. Me mostraron todo lo que es, cómo ha bajado, ha bajado mucho. Yo veo en la calle, que eso no lo veía y lo critiqué siempre, a mí me paran. Hoy en la calle está Gendarmería. La cosa ha cambiado. Pero además, hoy, así y todo, hoy no están dadas las condiciones que vos pedís. Hoy, no te digo acá en Libertador, pero vos vas a Moreno, barrios que están muy pobres, muy bajos. Moreno, Lanús, hay un millón de iguales. Donde vos no me podés sacar mi defensa, porque si no tenés que poner un policía por casa. Es que es lo contrario, justamente. Es justamente lo contrario. Efectivamente, hay zonas donde hay mayor nivel de homicidios, incluso niveles más altos que en otros países. Y está muy concentrado, y eso es real, y eso es cierto. Pero el hecho de que los vecinos se armen, agrava ese riesgo. Con lo cual, no es que no estén dadas las condiciones. Si nosotros tenemos más armas, vamos a aumentar el riesgo, no reducirlo. Bueno, le sacamos las armas a los vecinos. ¿Qué hace ese vecino? Porque, pará, yo te hago una pregunta. Es fácil hablar del vecino. Bueno, no sé dónde vivís, quizás vivís en un piso, en Libertador, qué sé yo. No. Si vos vivís en Moreno, en Cuartel V, o sea, Moreno es tierra de nadie. La verdad que la gestión no viene a ser política. La gestión de Walter Festa, lo escuchás en todos lados. Yo te invito a Moreno, y te quedás una noche en Moreno, en Cuartel V, y no te animás. Es que yo coincido. Y la gente no tiene dinero para venir a vivir acá. Entonces, digo, estamos hoy en un punto en el cual, si bien yo no soy pro-armas, yo ya te digo, lo hago por deporte, por tiro práctico. Tengo mis videos, lo hago por deporte. Es un deporte para mí. En este caso me sirvió para salvar la vida de mi familia. Pero si no soy pro-armas, tampoco soy. Si proponés que en estos lugares la gente, los vecinos puedan estar armados. No, no, no. Pero lo entendés. Pero lo comprendo. Y lo acompa... O sea... Eso yo también lo puedo comprender. Se escucha feo. Pasa que acá en la Argentina tenemos... Somos de dar el... Claro, pero una cosa es comprenderlo. Como bien decir vos. Exacto, yo también lo comprendo. Y otra cosa es alentarlo. Pero yo también lo comprendo y entiendo la necesidad de... O sea, y entiendo el miedo a vivir rodeado de situaciones graves y con un mayor riesgo de sufrir un homicidio. Pero justamente lo que tenemos que ser muy cuidadosos es que esto agrava el riesgo de morir en un enfrentamiento cuando no estás capacitado. Incluso si lo estuvieras, incluso la policía muere en este tipo de situaciones. Y cuando estás fuera de servicio, más aún. Con lo cual te das cuenta que en sus casas mueren más todavía. Y déjame decir una cosa. La restricción de armas de fuego es una política del gobierno. Es una de las 100 objetivos que se fijó el gobierno. Es una política de Estado que se viene sosteniendo en Argentina hace muchísimos años. Con lo cual resulta como contradictorio un poco también este mensaje porque el Ministerio de Justicia tiene el plan de canje de armas, el plan de entrega de armas. Hay una serie de restricciones. Más allá de que la Ministra de Seguridad dice nosotros no... Preferimos que no. Claro, preferimos que no estén armados. Pero dice estamos en un país libre. Que está en nuestra ley. Hoy yo estoy habilitado a comprar. Sí, claro. Vamos a acompañar este debate con algunas placas que tenemos. Vamos a conocer a ver la cantidad de usuarios, en este caso, legales de arma. Son 1.012.542 armas que hay en este momento en nuestro país. Estamos hablando de usuarios legales de armas. Tenemos también cantidad de armas legales, que no es lo mismo que usuarios legales. Hay una diferencia. Ahí tenemos 1.606.741 armas legales. Es decir, hay más armas legales que usuarios legales de armas. Y por otro lado, entrega voluntaria de armas de fuego. Ahí estamos hablando de lo que hablábamos recién, ¿no? El desarme. Se destruyeron 21.243 armas de fuego y 376.948 municiones. Bueno, estos números de lo cual la cantidad de armas que se destruyeron es muchísimo menor a la cantidad de armas. Y estos datos son datos que todavía le falta completar con todo lo que está en el mercado negro o que no se conoce, ¿no? Sí, sí, desde luego. Por eso, la verdad que el programa de desarme es bastante pequeño en el sentido del volumen de armas que hay circulando. Lo que justamente no podemos pretender que el programa vaya a solucionar el gran problema de la violencia armada en Argentina. Al contrario. ¿Y cómo se soluciona? Bueno, justamente, una de las razones, y es un factor de riesgo considerado por Naciones Unidas, es la proliferación de armas de fuego. En ese sentido, por ejemplo, en Argentina el 30% de los femicidios son con armas de fuego, pero las mujeres que están dentro de los hogares tienen doble de chance de morir por armas de fuego. Y tres veces más chance de morir por armas de fuego que los varones. Con lo cual, cuando se plantea este discurso de, bueno, tengo un arma en el hogar para proteger a mi familia. No es cierto. Y yo le pido a las mujeres que si en sus hogares alguien quiere meter un arma, sepan que ellas están en mayor riesgo y que es absolutamente al contrario. Porque encima, la mayoría de los homicidios de mujeres son femicidios. Y de esos femicidios, el 80% ocurren dentro de los hogares. Con lo cual, me parece que es contraproducente ese error. Y además, como ya dijimos, las armas esas son las registradas. Claro. Faltan tres millones. Además. Son tres millones de armas. Tres millones. Pero además las armas registradas se las roban. Hay tres millones de armas que están en el mercado negro. Ah, o sea, tres millones más esto. Bueno, por eso ahí vamos. Es una estimación. Es una estimación. No se sabe. Es una estimación. Te voy hablando. Sí, 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 está bien. El tema es que nosotros somos una sociedad, creo, que nos gusta dar vuelta a las cosas. El otro día escuchaba a unos diputados diciendo cómo la policía reprimía... Voy a esto en un segundo. Cómo la policía reprimía a los manifestantes. La policía no empezó tirando un solo gas lacrimógeno. Sino que los manifestantes van, empiezan a tirar piedras y después la policía... Hablás de la discusión del presupuesto que se dio fuera del recinto de los diputados. Exactamente. ¿Quién empieza tirando las piedras? Bueno, lo que pasó en mi casa fue así. Yo lo lamento por el muchacho que entró y no está más en este mundo. Pero terminaron hablando mal de nosotros cuando en realidad los que salieron a robar y meterse en mi casa son ellos. Y terminamos hablando hoy de las armas en blanco y mezclándolas con las armas en blanco. Gente que tiene el derecho, que las cuida, que tenemos un montón de normas, porque de ese millón no son tantas. Un millón seiscientos mil personas que tengan armas en blanco y los mezclamos con todo lo que está en negro, que son tres millones. Y ahí es donde está el problema. Ataquen ahí. No tiene nada que ver... Muy cortito que ya nos cuidamos sin tiempo, sí. Las armas en blanco y en negro están absolutamente conectadas. Y es más, las armas en los hogares matan por igual, no importa si están registradas o no. Y es más, cuando roban los hogares se roban las armas de fuego, con lo cual esas armas registradas, ojo, porque pueden pasar también a ser armas negras. Con lo cual si queremos bajar el nivel de robo armado y el nivel de homicidio armado en cualquier tipo de circunstancia, tenemos que reducir... ¡Gracias!